Para muchos este cuadro representa una casualidad, pero para otros significa una verdadera profecía. En este curioso cuadro se muestra al diablo ofreciéndole una piedra a Jesús, mismo que fue descubierto en el pintoresco y montañoso pueblo de San Rafael del Norte, localizado en el departamento de Ginotega, en Nicaragua. Creado por el astriaco Johan Fusch en 1967, lo insólito de la obra, si hasta el momento no has visitado el interior de la iglesia de este pueblo, es el parecido del diablo con Daniel Ortega. Este último se ha convertido en el verdugo de la iglesia católica y su semejanza con la especie maligna que posee cuernos, bigotes y alas de murciélago en la pintura es apaboyante. Tan clara es la profecía que la pintura no solo posee el rostro de Ortega, sino que también el mismo pintor le colocó alas de murciélago, quizás, sin pensarlo, que estaría haciendo referencia a la condición de vida de Ortega, el cual es una persona que evita salir de día, pero sí se le ve con frecuencia durante la noche, igual que los murciélagos. De hecho, la pintura pasó totalmente desapercibida hasta 20 años después, a mediados de los 80, cuando Daniel Ortega ya era presidente de la república en su primer periodo, y figuró como uno de los nueve todopoderosos comandantes de la revolución sandinista, década en la que se conoció de los primeros ataques de Ortega a la iglesia, pese a que en ese entonces predicaba el lema que dice, entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Mientras la seguridad del Estado vigilaba a los obispos y sacerdotes, ejecutaba operativos contra el clero, cuya acción más relevante fue el montaje de un escándalo sexual contra Bismarck Carballos, secretario del cardenal Miguel Ovando Bravo, en 1982. ¿Pero por qué tanto odio de Daniel Ortega contra la iglesia católica nicaragüense? Es la consulta que le hicimos a la investigadora sobre los acontecimientos contra la iglesia en Nicaragua, doctora Marta Molina. La persecución y ataque de la dictadura sandinista en contra de la iglesia católica nicaragüense, que ha generado más de 400 hostilidades a partir de abril de 2018, se debe a que los obispos y sacerdotes se han negado a bendecir los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura y tampoco están adulando a la pareja presidencial a como lo hacen los funcionarios públicos y miembros líderes evangélicos de las iglesias protestantes. Esto lógicamente enfurece a la pareja presidencial, quienes a partir de que asumieron el poder, han erradicado todos los espacios democráticos y de participación ciudadana, quedando la iglesia católica como única institución creíble y respetada también por la comunidad nacional e internacional, porque están anunciando y denunciando a la luz del evangelio todas estas arbitrariedades. 2022 fue un año extremadamente nefasto, se cometieron más de 140 hostilidades, pero este 2023 también trae estas mismas características de agresiones y podría ser que este año sea peor que el anterior. Tres décadas después, Ortega volvió al poder mediante un pacto político y bajo la prédica de la reconciliación, campaña que logró impulsar aprovechándose de la cercanía con el cardenal Miguel Obando. Pero a pesar de la reconciliación que pregonaban, los atropellos contra el pueblo se vinieron dando uno tras otro, contra adultos mayores que protestaban por su pensión reducida, ataques a campesinos que se oponían al famoso proyecto del canal interoceánico y a todo aquel que denunciaba los fraudes electorales en los que han incurrido para mantenerse en el poder. Razón por la cual los obispos dicen sentir que el odio frontal contra la Iglesia se inició mucho antes del 2018, fecha en la que se podría asumir que se declaró en guerra abierta con la Iglesia Católica, tras perseguir, agredir, expulsar y desterrar a más de 200 obispos que se volcaron a proteger al pueblo reprimido y vapuleado por el régimen y sus secuaces. Como recordarán, el primer expulsado fue Monseñor Silvio Báez, una de las voces más críticas dentro del clero católico, quien desde el exilio envía sus mensajes de fe y esperanzas para un pueblo que resiste a las embestidas de un régimen calificado por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad. La situación de Nicaragua es muy dolorosa. Ya no tenemos palabras para describir lo irracional, lo complejo y lo terrible que es la situación de un país que se ha vuelto una gran cárcel. No nos queda más quebrar y pedirle al Señor. Seguir exigiendo la libertad de nuestro pueblo. El pasado 9 de febrero, Ortega liberó y desterró a más de 222 presos políticos y los envió en un vuelo directo a los Estados Unidos. El único que se negó en aceptar el destierro fue Monseñor Rolando Álvarez, quien fue considerado por el régimen como traidor a la patria y condenado a más de 26 años de prisión por negarse a traicionar sus principios religiosos. Paralelo a ello, Ortega durante un acto público arremetió contra la Iglesia y el Vaticano a quien tildó de mafiosos. Y por si fuera poco, mediante un comunicado ordenó la suspensión de los tradicionales viacrucis de Semana Santa, lanzando así un dardo al corazón de la feligresía, cual murciélago que ataca a su presa sin piedad. Pero Cristo resucitó en los pueblos y vive en los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas a los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Miren los crímenes que han cometido, cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando. Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas. Tanto odio y ataque desmedido disparado por Ortega hacia la Iglesia obligó a que el Papa Francisco se pronunciara a nivel mundial. De esa manera, el sumo pontífice observó un desequilibrio en la forma en que Daniel Ortega se comporta y habla en sus discursos, y no dudó en decirle maniático hasta el punto de comparar sus acciones con las de Hitler, incluso en los años 80, cuando Juan Pablo II visitó por primera vez Nicaragua, un país que estaba al borde de la guerra civil en 1983, Juan Pablo II luego consideró esa visita como una gran noche oscura, pues tuvo el valor de enfrentarse a los andinistas y callarlos en la plaza pública, dejándoles claro que no se prestaría a las intenciones políticas que tenían los comandantes de la revolución. El Papa conocía los oprobios del comunismo, él mismo los había vivido en su polonia natal, dominada por el imperio soviético. No, ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, hizo dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, como si fuera a través de dictaduras de 17 comunistas o hitlerianas de 35, traer a las aquí las mismas. Es un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. La fuerte y contundente postura del Papa Francisco contra Daniel Ortega provocó que de manera irracional el régimen rompiera relaciones con la Santa Sede. Pero a pesar de que son muchos los que han querido terminar con la Iglesia Católica, ésta se ha logrado mantener firme por miles de años y quienes han querido atentar contra ella no perduran a lo largo del tiempo. Esto es un reporte para Detrás de la Nota de Darío Noticias. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una próxima entrega.